Entre nosotros no debe nunca haber Esas tontas locuras de amanecer Entre nosotros yo solo espero Amor eterno y verdadero Entre nosotros después de todo Solo debe de haber entendimiento Yo respeto y quiero tu respeto Los dos tenemos nuestros pensamientos Y ese es el secreto de una pareja Solamente así llegarán a viejos Así se debe de querer de veras Entendiendo del otro glorias y guímeras Entre nosotros solo espero amor intenso Cada uno respeta del otro su pensamiento Que el amor venza cada día y en aumento De la pareja lo juro Solo espero entendimiento Y no hay otra cosa Y no hay más que eso Respeto mutuo E entendimiento Y cada uno En sus sentimientos Entre nosotros no debe nunca haber Esas tontas locuras del amanecer Entre nosotros yo solo espero Amor eterno y verdadero Entre nosotros después de todo Solo debe de haber entendimiento Yo respeto y quiero tu respeto Los dos tenemos nuestros pensamientos Y ese es el secreto de una pareja Solamente así llegarán a viejos Así se debe de querer de veras Entendiendo del otro gloria y guímeras Entre nosotros solo espero amor intenso Que cada uno respete del otro su pensamiento Que el amor venza cada día y en aumento De la pareja lo juro Solo espero entendimiento Y no hay otra cosa Y no hay más que eso Respeto mutuo Respeto mutuo E entendimiento Y cada uno en sus sentimientos Respeto mutuo E entendimiento Y cada uno En sus sentimientos En sus sentimientos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!